Bueno, el día de hoy vamos a preparar un mole de olla, pero en pollo. Ya tengo cranavazas, coliflor, cilantro, cebollita, papas, petabel, zanahorias, chayote le vamos a echar. Y ya se esta cociendo mi pollo con sus restructivos cebollitos. Es mole hoy día pero me lo voy a hacer porque saben bien chingados. Ya tengo mis chiles de árbol que se estan cociendo. Chiles de árbol. Pueden a hervir esto. Para que se salen las verduras. Aquí tengo mis chiles de mojillo. Para que se salen las verduras. Y hay que echarle un poquito de masa. Acuerden, la masa es muy importante. Para, lean. Ok. Perdona. Ahí está. No estas puntitas. Ok. Ok. Y. No es la luz. No es la luz. No es la luz. Para que se desfile. Para que este molido, lo vamos a echar caldo. la masa se le echa para que este espeso y ah 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 bueno ya que este este hirviendo ya un poquito el molde roya vamos a echarle nada de verdura pero primero vamos a echar esto porque esto tarda un poquito y esto se cose mas rapido así que voy a echar esto ok echar esto para que se vaya cocinando poco a poco poco a poco así con sus papas cruzan las gallas y se van a echar esto primero así así y ya que le hayamos echado poca verdura ya nada mas le vamos a echar orégano pero este orégano no es cualquier orégano que venden aquí este orégano es de monte y ya se me lo mandan de Hidalgo que es mi filpa me lo mandan de ese orégano como es que aquí lo tengo guardado es orégano de cerro del cerro ya del cerro lo cortan es mas rico que los que venden aquí las tiendas poquito orégano pues bueno ya que hay que hervir un poco la verdura seguimos con la otra verdura le vamos a echar cilantro le vamos a echar cebollitas a la vaceta coliflor y vaciamos esto aquí ya está el moldero ya pero así nada mas vamos a esperar para que se hierva bien esto para echarnos un buen mole de olla estilo violento se llama mole de olla violento mas mas para que con polvo y agua así es así nada mas aquí está el molito de olla servimos bien chingón así que que vean bien chingón para que vean un rete de mal mal de aturito grandito con los platos que me mandan ya es un quinto andan también pasa el plato y así queda bonito todo el mundo y es cuando camina Gracias por ver el video.